¡Tómala! ¡Caray! ¿Vieron eso? No, nadie vio eso. ¿Por qué estás hablando sola? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cielo! ¡Sí! ¡Lo logré! La resistencia tiene que estar aquí. Pensé que tendrían guardias vigilando o algo así. ¿Por qué? No, 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 no. ¡Ah! ¡Ups! Abajo está la sala del reactor. Entonces será mejor que suba. Diablos, debo estar cerca ¡Ay, vaya! ¡La cubierta de mando! ¿Dónde están todos? ¡Lo encontré! ¡El cuartel general de la Resistencia! ¿Debe haber una nota o un mapa o algo que diga a dónde se fue? ¿Esos drones de A&M espantaron a todos? ¿Hola? ¿Está algo polvoso? No, tienen que estar por aquí ¿Sí? ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí! Creo que puedo alcanzarlo. ¿De acuerdo? ¡Concélate! ¡Lo logré! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡Ah! Vaya. Bien hecho, Camadra. ¿Hola? ¡Ah! Algo más debió haberlos asustado. Suena como si se estuviera cayendo a pedazos. ¿Qué es eso? ¡Guau! ¿Será lo que creo que es? ¿Qué es eso? Vaya. ¿Esto sigue aquí? ¿Es tan ligero? ¿Es tan ligero? Tenías razón, Cap. El terry genera algo poderoso. ¿Quién anda ahí? ¡Ay, no! ¿Pero qué? ¡Falto! ¡No me hagas daño! ¡No! ¡Aquí está ahí! ¡Por favor, despierta! ¡Ahora! ¡Escúchame, Dr. Bonner! ¡No! 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 ¡No me hagas daño! ¡No me hagas daño! ¡No me hagas daño! ¡No me hagas daño! ¡No! ¡Bárrenme! ¡Vamos, vamos! ¿Dóctor Baller, podemos hablar? Necesito tu ayuda, ¿sí? ¿Por qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¡Dónde estás! ¡No quise hacerlo! ¡No quise hacerlo! ¡No quise hacerlo! No me mates, no me mates, no me mates, por favor. Tengo que salir de aquí. Nunca llegamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Debe haber una forma de volver a la izquierda. Hulk ya debe haberse transformado en el Dr. Banner. Supongo que estoy sola. ¿Qué podría salir mal al presionar por el Dr. Banner? Si Hulk me oye, estoy muerta. Caray. Este era el hangar. Ya falta poco. Tranquila, Kamala. Solo tienes que llegar a la cubierta superior con la cabeza intacta. ¡Gracias! 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 Presionar botones, mover plataformas. Bien. ¡Toma! Podría acostumbrarme a esto. Solo sigue subiendo. ¿Qué es eso? Sí. ¡Gracias! Podría acostumbrarme a esto. Podría acostumbrarme a esto. ��ro, ... ... ... ... ...